Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado un instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Y imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana Viento amanecer Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti No he dejado un instante de pensar en ti No he dejado un instante de pensar en ti Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel No he dejado un instante de pensar en ti Despertar juntos cada mañana No he dejado un instante de pensar en ti No he dejado un instante de pensar en ti Gracias.